Adentrarnos en otro tipo de noticias. Ha habido una de interesante que tiene que ver con esto, con arqueología. El ministro de la ciudad. ¿Qué es esto? Pues se ha hallado un sello, dicen, muy curioso, muy raro, que data del primer templo de Jerusalén, sobre unos 2.700 años aproximadamente. Y lo curioso es que se citan dos tipos de ministros que tienen que ver precisamente con Jerusalén. Y eso no es nada más ni nada menos que algo que ya parecía reflejado en textos bíblicos. Y ahora se ha hallado. Algunas personas comentan qué casualidad que se haya encontrado ahora después de todo lo que Trump dijo sobre Jerusalén, capital de Israel, y de trasladarlo, su embajada allí, la de Estados Unidos. Bueno, yo no sé si es casualidad, ya la tenían antes y ahora la muestran, no lo sé. Lo que sí sé es que eso son evidencias, existe. Y una vez más, lo que está claro es que la Biblia no mentía. Allí el pueblo de David y compañía estuvo afincado. Con lo cual la Biblia es la que es, certeza absoluta. Luego que a algunos les moleste, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad es la que es. Y una vez más, nos vamos a dar cuenta cómo esa verdad, aquí tenéis el sello, por cierto, con unos monigotes. Son en verdad dos hombres, dicen, se miran uno frente al otro, una escritura brea antiguo. Y vamos a darnos cuenta con otra noticia, que es para pensar, y tiene que ver también con arqueología. Pero antes me gustaría que vieseis dónde ha sido hallado esto. Fijaos, está totalmente cerca del Muro de los Lamentos, en Jerusalén. Y en el subsuelo, porque ya sabéis que con el paso de los años, todo se fue edificando por encima, sobre ese nivel, y ahora se está excavando. Y en ese lugar, precisamente, ha aparecido este sello que veis aquí en la imagen, y aquí ha ampliado.